Los trabajadores que culminaron su contrato de labores en la Universidad Nacional de Cajamarca y que exigieron respeto por sus derechos retornarán a sus centros de trabajo. El secretario de Trabajadores Administrativos, Francisco Collantes, sostuvo que a pesar de esta disposición, los trabajadores continuarán en su lucha. Estamos pidiendo la renovación de contratos de los tres regímenes laborales de la Universidad Nacional de Cajamarca, como es el régimen CAS, el régimen 728 y el régimen 276. ¿Cuántos has pedido? Bueno, el despido fueron de 10 personas, pero ya ese punto prácticamente ya lo hemos zanjado el día de ahora. Pero han zanjado que los señores están regresando a laborar el día de mañana. ¿Ha retrocedido el rector y las 10 personas? Bueno, no puedo decir que ha retrocedido, sino que más bien ha visto que las cosas se han estado haciendo mal por la decisión de este señor jefe de personal, director personal, que estamos en este momento nosotros pidiendo su destitución del jefe de personal. En otro momento, el dirigente sindical sostuvo que a pesar de las exigencias de la destitución del director general de personal, Luis Quirós, podrían flexibilizar sus demandas y conformarse con que el rector disponga el cambio a otra área del abogado. Nosotros tenemos tres puntos, los cuales hemos solicitado en consejo universitario, que el otro punto es sobre la carrera administrativa, que se está violentando la carrera administrativa dentro de la universidad. Y el tercer punto, que es el punto más álgido dentro de la universidad, es la destitución del director de personal de la Universidad Nacional de Cagamarca. Gracias. 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 Gracias.